Tenemos más noticias, este domingo murió Gustavito, el hipopótamo del Parque Zoológico Nacional de El Salvador, que fue brutalmente atacado por desconocidos. Luego de horas de agonía y tras ser atendido por veterinarios y expertos del Zoológico de El Salvador, Gustavito, el famoso hipopótamo, murió. Gustavito había sido atacado por varias personas con armas cortopunzantes y objetos contundentes que le causaron daños en casi todo el cuerpo, en lo que calificaron como un ataque inhumano que está en vías de investigación. Gustavito estuvo en estado de gravedad por las heridas. En un comunicado, la Secretaría de Cultura de El Salvador confirmó la mala noticia de la muerte del ejemplar, que era uno de los íconos del Zoológico salvadoreño. La ministra del Ambiente repudió el ataque y anunció que los responsables serán castigados. Sí, la verdad, yo creo que esto es el reflejo de un país donde realmente no estamos preocupados por la vida sin eso, no estamos preocupados por la vida quizás a veces. Y esto es un elemento sencillo, son parte de la creación, son seres vivos que requieren nuestra ayuda, nuestro cuidado. Son animales que no pueden expresarse como nosotros queremos, pero que no es posible, que tengamos tan poco valor de estas cosas. Asociaciones Defensoras de los Derechos de los Animales preparan una serie de acciones para que se establezcan responsabilidades en el caso de la muerte de Gustavito, el hipopótamo del Parque Zoológico Nacional de El Salvador.